En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto, Cuando tus días se hayan cumplido, y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes de que conviviesen, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente, En esto pensaba, cuando en sueños se le apareció un ángel del Señor, y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar a María como tu esposa. Lo que he concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y tú lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Habiendo despertado José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!